Durante la época de lluvias en Chiapas, sale de hormiga conocida como nucu o chikatana. Curiosamente, la entidad es de las pocas que consumen esta especie de temporada. Nuestro tuxo y nuestro Chiapas es uno de los lugares donde convergen muchísimas culturas, muchísimas costumbres, pero es de los pocos estados del país donde se come la chikatana, el nucu, el cinchín, el zopopo, como le quieras llamar, pero aquí lo disfrutamos y lo comemos como un manjar, la verdad que es un manjar en estos tiempos donde podemos comer todavía el nucu. Sin embargo, mucha población por desconocimiento no la consume, ya que su sabor puede ser algo fuerte, aunque en la actualidad ya existen más recetas de cómo prepararla. Sucede algo, la gente pues a veces nos limitamos a comer de forma tradicional, pero si tú vienes si se lo presentas en una comida que le pueda parecer mejor a él, en una pizza, en un muffin, en preparados para bebidas, en comida china, en comida japonesa, la verdad que la gente a veces no sabe y no te cree que está comiendo nucu porque no se lo das de forma tradicional, que posiblemente para alguna persona de forma tradicional ver la hormiga puede ser algo hasta grotesco, de cuartamino en las leyendas urbanas que se manejan en torno a nuestro nucu. El nucu puede ser preparado en distintas recetas, las cuales van desde las salsas, ceviches, pizzas, entre otros, aunque la forma tradicional es comer lo recién dorado del comal en una tortilla con limón, sal y chile. Desde salsas preparados para bebidas, la verdad que es muy interesante la posibilidad de poder disfrutar este tipo de gastronomía, desde la forma tradicional que la comemos en una tortillita con nuestro limoncito, algún chirmolito, ya depende de los gustos de cada quien. Si te gustaría probarlo en otras versiones y sabores, esta invitación te podría interesar. A finales de mes se realizará la sexta edición de la Feria Gastronómica del Nucu en Tuxtla Gutiérrez. Aquí en el parque Santo Domingo, de 10 de la mañana a 4 de la tarde o hasta que terminen, porque luego se enojan que no alcanzan, ¿verdad? Vamos a tener expositores, más de 20 expositores donde traen nucu tradicional, pero también vienen con innovaciones. Es muy importante porque las señoras pues esfuerzan muchísimo en preparar este tipo de cosas y gracias a ellas llevamos esta nuestra sexta edición, donde, repito, desde la innovación hasta de la forma tradicional que podamos disfrutar en Nucu. Para Alerta Chiapas, Erick Sandomi.